El jugador hispano-marroquí Brahim Díaz dijo este lunes que para él será un orgullo vestir la camiseta de la selección de marruecos y añadió que tiene ganas de hacer orgulloso al país magrebí. Un orgullo vestir la camiseta de la selección marrueco y con ganas de hacer al país orgulloso. Ahora hay que estar enfocado en que tengo partido el viernes y dar el máximo para el pueblo marroquí. Brahim dio estas palabras tras su llegada este martes al aeropuerto de Salé para participar con la selección marroquí en una concentración previa al amistoso que se jugará el próximo viernes ante Angola. Varios aficionados y niños se congregaron en el lugar para saludar al delantero del Real Madrid con pancartas de agradecimiento de haber elegido a marruecos. Brahim fue convocado la semana pasada por el seleccionador marroquí en la lista de los 24 jugadores que participarán en los amistosos ante Angola y Mauritania previos a los partidos eliminatorios para el mundial de 2026.